Brand F-R-A-N-K-T Mamones, MCs, apártense Relájense y cállense Contájense del beat, hey yo, muéganse Coge el cassette, dale al play MP3 fuera fey, quiero que suene El bass, vieja escuela queréis Estilo chentero, aquí lo tenéis Compose b-boy, cual chulo, grandmaster Peto los graves de tu ghetto blaster Sueno, tengo estilo, soy bueno Una tormenta y tú un simple tueno Hoy no hay drama, el beat reclama que alguien Haga popin, breakdance, bramman DJ, rock the beat, por lo más alto Los b-boys ya han quemado las pankos De vuelta a la old school Hip hop, electro group Habrá escritores, DJs MCs, breakers en el club Entrar y lo veréis Esto es lo que queréis Una perfecta jam De hip hop, all school tendré Una rima, un escrito y ya me flipo Y más si escucho vuestros gritos Esas manos mi crew levantaban Cuando Top Productions en Stron's lo petaban Viaje en el tiempo al pasado para seguir adelante Casey Moreno echando un guante Haciéndolo elegante No obstante en el club Entraremos con Chanda De verdad tu quiero parte Frank se instala en la cabina Y te acorrala con sus rimas Te apuñala, le señala Porque cala a los chichotes Que le copian con rimas tan malas Pon mi nombre en un graffiti por el mundo En un segundo En un flash rotundo Electro, Skyny lo hace perfecto Full DJ, franquilla, es tan perfecto De vuelta a la old school Hip hop, electro group Habrá escritores, DJs, MCs, breakers En el club Entrar y lo veréis Esto es lo que queréis Una perfecta jam de hip hop All school tendré S-T-I-L-O El más auténtico es el hip hop Con más palabras, movimientos, instrumentos En busca del beat perfecto Sea con un sampler, caja de ritmos O human beatbox Hay cientos de himnos Disco a disco, tema a tema En cada radio que se da roto esquemas Nike, espumas, como no abridas Cordones gordos y lengüetas subidas No al racismo, no a las drogas No a las guerras ¿Quién no recuerda esos lemas? Gafas de sol, gorras, flys ¿Quién es más chulo en el mic? ¿Otro mejor no hay? El vieja escuela sin plon Pero es auténtico Y tú del montón De vuelta a la old school Hip hop, electro group Habrá escritores, DJs, MCs, breakers En el club Entrar y lo veréis Esto es lo que queréis Una perfecta jam de hip hop All school tendréis All school tendréis ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!